Probablemente muchos de vosotros hayáis actualizado a iOS 18 en formato beta o iOS 18 final y aún podáis regresar a iOS 17, aún podáis volver. Así que te voy a enseñar a cómo puedes hacerlo paso a paso de una manera bastante sencilla. Eso sí, debéis saber dos cosas antes de nada. Lo primero de todo es que vais a necesitar una computadora o un PC o un Mac, pero vais a necesitar un dispositivo con Windows o con Mac OS. Es obligatorio, no se puede de ninguna de las maneras hacerlo sin esta computadora. Lo segundo de todo es que necesitáis una copia de seguridad en iOS 17, porque las copias de seguridad de iOS 18 muchas veces no son compatibles con iOS 17. Aún así, os recomiendo que tengáis a mano esta copia de seguridad, ya sea en iCloud como en un dispositivo, como puede ser vuestro PC. Así que una vez tengamos esto, os voy a recomendar antes de nada que os vayáis a vuestro dispositivo al que vayáis a restaurar y vais a iros aquí a los ajustes, a vuestro nombre y aquí en la opción de buscar mi iPhone vais a quitarla. Es decir, no vamos a poder restaurar sin quitar esta opción de buscar mi iPhone. Así que ponéis vuestra contraseña del Apple ID y quitáis esta función. Lo segundo que vamos a desactivar es también aquí en los ajustes en actualización de software. En general, en actualizaciones beta vamos a poner y seleccionar la opción de no. ¿Por qué? Porque si no, luego de un tiempo vamos a volver a tener iOS 18. Así que vamos a quitar esta opción para asegurarnos de no volver hasta que queramos, básicamente. Y vamos al proceso de downgrade de iOS 18 a iOS 17. Hay dos formas de hacerlo. La primera es poniendo el dispositivo en modo recuperación y conectando el dispositivo a iTunes y que ya nos detecte que queremos instalar la última versión. Pero yo esto no os lo voy a aconsejar. A mí me gusta hacerlo de manera manual, así que yo me voy a ir aquí a la web de ipsv.me. Es una web totalmente fiable y donde podemos descargar las actualizaciones de manera manual. Así que, como veis, es una web donde simplemente tenemos que seleccionar el dispositivo que tengamos. Por ejemplo, el mío es un iPhone XS y aquí ya nos aparecerá la lista de versiones que podemos instalar y que están validadas por Apple. Como veis, vamos a descargar las que están en verde. Esta versión es iOS 17.5.1. Por tanto, yo voy a descargar esta versión, pero si estuviese en verde. Otra actualización más reciente, también vais a descargarla. Pesan aproximadamente unos 8 GB y pulsamos ahí sobre el botón de descargar, que tardará aproximadamente unos 10 minutos, dependiendo de la velocidad de descarga que tengáis en casa. Una vez tengáis la actualización, vais a arrastrarla al escritorio para tenerla un poquito más a mano. Y ahora viene otro paso que, dependiendo si tenéis Mac o PC, es diferente. Si tenéis un Mac, simplemente vais a conectar vuestro iPhone al Mac y ya os aparecerá ahí en el Finder el icono del iPhone y vais a pulsar sobre él. Si tenéis un PC, vais a descargaros iTunes o la aplicación que se llama Dispositivos Apple, que es la que sustituye a iTunes si no está disponible. Está en la tienda de Windows, así que podéis descargarla de una manera totalmente gratuita que cumple la misma función que el Finder de los Mac. Así que, una vez la tengamos descargada, ya nos vamos aquí a nuestro iPhone que conectaremos a nuestro PC y aquí en la sección de iPhone, como veis, tenemos dos opciones. Tanto la actualización de software como la de restaurar iPhone. Nosotros vamos a pulsar en esta opción de restaurar iPhone, pero muy importante, vamos a mantener pulsado en Mac el botón de opción y pulsamos sobre restaurar. Y en PC vamos a mantener pulsado el botón de Shift y pulsamos sobre el botón de restaurar. Así que, como veis, se nos abre una ventana y aquí solamente seleccionamos el archivo que descargamos anteriormente, que es nuestra versión de iOS. Nos dirá si queremos regresar a iOS 17 y le decimos que sí. Así que ahora ya solamente tendremos que esperar. Es un proceso muy sencillo donde solamente tendremos que no tocar el iPhone, no desenchufar el iPhone de nuestro PC o de nuestro Mac y ya estaría. Ya podríamos dejar que se restaure el dispositivo. Eso sí, en este preciso momento vamos a perder todos los datos que tenemos en nuestro dispositivo. ¿Y cómo hacemos para restaurarlos de nuevo? Pues aquí viene nuestra copia de seguridad que ya teníamos de iOS 17 y que vamos a restaurarla. Una vez nuestro iPhone se restaure, como veis, nos sale la pantalla de hola. Vamos a poner nuestro código de seguridad, nuestra cara. Aquí vemos un montón de ventanas hasta que aparezca esta que veis aquí, que es la de transferencia de datos y aplicaciones. Es decir, vamos a elegir, por ejemplo, si queremos restaurar todos nuestros datos desde iCloud, desde nuestro Mac o desde nuestro PC, si la copia la hemos hecho ahí o directamente si queremos transferirlos desde otro dispositivo. Yo no voy a transferir nada, pero por supuesto lo importante para no perder los datos es aquí restaurarlo correctamente. Una vez cumplimos esto, ya estaría, ya podríamos seguir adelante, poner nuestro Apple ID y entrar en nuestro dispositivo que como veis ya tiene iOS 17. No tiene mucho más, así que llegados a este punto, como veis, es importante que conozcáis que sin copia de seguridad no vais a poder hacer este proceso y sin una computadora tampoco, sin ningún PC y sin un Mac. Así que espero que te haya gustado, espero que te haya funcionado. Como siempre, muy importante, si cuando salga iOS 18, versión final, queréis volver a iOS 17, puede que haya un momento donde Apple ya no firme. Es decir, en IPSV ya no haya versiones con el tick verde, por tanto en ese momento ya no podréis volver de esta manera. Así que si te ha funcionado, puntúo el vídeo, que me ayuda muchísimo. Nos vemos en lo siguiente, suscríbete para no perderte nada acerca de los dispositivos Apple y nos vemos ahora sí en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.